Desde el pasado 28 de julio y hasta el 30 de agosto, es la convocatoria para recibir las aplicaciones de nuevos emprendimientos indígenas de los territorios de Boruca, Cabagra, Chinaquichá, Reycurre, Salite, Térraba y Ujarrás, en Buenos Aires y en Pérez Celedón en el programa Raíces. Cada idea seleccionada podrá optar hasta por 6 millones de colones en fondos de capital semilla no reembolsables. Adicionalmente, gracias a la alianza firmada entre el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el PNUD, las personas egresadas del programa de incubación podrán tener acceso a cursos de formación y recursos financieros adicionales para fortalecer sus modelos de negocio. Para el PNUD es un honor apoyar una vez más a Costa Rica, siendo un socio catalizador de alianzas para el desarrollo. Hoy, esas alianzas muestran resultados contundentes de un proceso que prioriza las voces de las personas indígenas y su visión de desarrollo. El programa Raíces no solo está anunciando hoy la apertura de su segunda edición, sino que además muestra una ruta clara para no dejar a nadie atrás. Promoviendo el desarrollo económico rural, culturalmente pertinente, con empoderamiento de las mujeres como eje central y donde los beneficios del modelo costarricense de conservación y turismo sostenible permean hacia las familias y las comunidades indígenas. Esta es sin duda una apuesta ganadora para un futuro que genere impactos positivos en las personas y en el planeta. Los pueblos indígenas son guardianes milenarios de la naturaleza. Sus voces hacen eco de lecciones ancestrales que comprendieron hace siglos que nuestro bienestar como personas depende directamente del bienestar del planeta. Este es un concepto que no solamente se respeta, sino que se integra en el centro del corazón del programa Raíces. El primer programa de incubación específico para el turismo sostenible en los territorios indígenas de Costa Rica. Un sueño conjunto que ha sido posible hacer realidad justamente por el apoyo de diferentes socios estratégicos y que hoy ya está colocando fondos no reembolsables del sistema de banca para el desarrollo justamente para esa visión de desarrollo definida desde los mismos pueblos indígenas. Hemos presentado la estrategia BRETE que tiene un componente de cierre de brechas, empleabilidad, pero también de desarrollo de ideas productivas. Y aquí es donde nos conectamos con el programa Raíces. En terreno estamos trabajando con las comunidades para desarrollar ideas productivas, aportar capital semilla, capacitación y además obra comunal. Para nosotros la autonomía de la gente es crucial, el empleo de calidad es crucial. Seguiremos trabajando con esta nueva convocatoria y futuras regiones. Para el Instituto Nacional de Aprendizaje el conformar esta alianza estratégica con el programa Raíces y el PNUD resulta de suma importancia. Primero, porque se basa en prioridades que son los mismos pueblos indígenas quienes han definido la ruta y las necesidades en materia de turismo rural, turismo cultural. Segundo, porque nos permite articular también con otras instituciones como el Ministerio de Trabajo, con el MINAE, con Ajevio y también con el ICT y de esta forma sacar un mayor provecho a toda la gestión pública. Sin duda, el hecho de poder apoyar a los territorios indígenas del sur del país en esta ocasión ha sido de muchísimo beneficio también y de aprendizaje para las instituciones. Y desde el INAH estamos comprometidos en continuar realizando esfuerzos que permitan mejorar las capacidades de empresariedad que puedan tener estos proyectos turísticos indígenas y de esta forma cerrar las brechas en esos territorios. Los pueblos indígenas son guardianes ancestrales de la naturaleza y por primera vez un programa de apoyo del emprendimiento codiseñado e implementado en Costa Rica prioriza modelos de negocios turísticos que mantienen esa esencia. En 2022, la iniciativa Finanzas para la Biodiversidad vio fin del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Junto al Sistema de Banca para el Desarrollo lanzaron RAICES, el programa de incubación para el turismo sostenible indígena, el cual abrió su fase de convocatoria de 2023 para la segunda edición del programa. En su primera edición, RAICES contó con la participación de 14 emprendimientos seleccionados a partir de más de 150 aplicaciones y constó de dos etapas, incubación y prototipado. RAICES para mí ha significado una oportunidad de crecimiento en todo el contexto de lo que es los emprendimientos de turismo comunitarios indígenas. Esto nos ha permitido capacitación, nos ha permitido empoderamiento, no solamente personal sino colectivo, todos los compañeros y las compañeras, también un empoderamiento comunitario porque también visibiliza el territorio y la comunidad y las riquezas que tenemos cada uno en nuestros territorios. A lo largo del programa, las personas emprendedoras se enfocaron en definir su modelo de negocios y preparar más de 40 productos turísticos que ya han sido probados en el mercado gracias a un robusto programa de incubación que les brindó herramientas y más de 300 horas de formación y mentoría personalizada. Este programa y su enfoque en turismo sostenible con identidad indígena ha impulsado medios de vida que promueven el rescate cultural y una relación armoniosa con la naturaleza. Actualmente hay más de 1.400 hectáreas de bosques impactadas con una gran gestión sostenible por los emprendimientos del programa. Raíces también ha creado condiciones que promueven el fortalecimiento de la autonomía económica de todas las personas, principalmente las mujeres quienes son clave en la conservación de los recursos naturales y la identidad cultural. Quienes deseen postularse para formar parte del programa pueden completar el formulario de aplicación en la página web www.raicescr.com. El programa nace como una respuesta a las prioridades definidas por los pueblos indígenas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y actualmente se ejecuta bajo el liderazgo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Energía, la Mesa Nacional Indígena y la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo al Sistema Banca para el Desarrollo, su agencia operadora, el Instituto Costaricense de Turismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.